Revivir, de verdad. Yo no creo que recordar es volver a vivir, para nada. Esto no es volver a vivir, para nada. Pero ya estamos aquí con el chip de haber aprendido y tener una cultura de prevención. Y ahora vamos también hoy a conocer la experiencia de alguien que ha vivido esto, que estuvo de repente experimentando y que perdió algún familiar. ¿Cuántos perdimos a familiares? Yo personalmente perdí a un tío que era muy querido y que ese día falleció. Mi tío hoy cumple 16 años de fallecido, lo extrañamos, obviamente, pero sé que las oraciones sirven de mucho. Y lo bueno que él hizo acá en la tierra nos ayudó. Vamos a ver, señor director, la entrevista que hoy Rosy Mendoza le hiciera a la señora Victoria Martínez, viuda de Sánchez. Señora Victoria, mis saludos a usted, a su hijo, a Leonel, que es un gran amigo, y a toda la familia Martínez y Sánchez allá en el Parque de la Revolución. La señora Victoria nos va a narrar su experiencia como madre de lo que ella vivió hace 16 años. Vamos a ponerlo todo. Hoy no importa, nos quedamos hasta tarde en el noticiero. Pero vamos a ver cómo una madre también, de una u otra manera, vivió esa experiencia y cómo ha sobrellevado durante estos años la pérdida de su hija. Vamos a ver y conocer esta experiencia de la señora Victoria Martínez, viuda de Sánchez. Bien, amigos, nos encontramos aquí acompañados de la señora Victoria. Y en imágenes ustedes ven la foto de Chelly. Que vamos al día de hoy a conocer su historia. Bien, señora Victoria, buenos días y muchísimas gracias por recibirnos en su casa el día de hoy. Buenos días, señorita, buenos días, joven. Aquí, pues, me encuentro, ¿no?, en mi hogar, para, bueno, para poderle dar una palabra sobre el terremoto de 2015, de 2007, el día 15, como hoy día, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde y media. ¿Cómo inicia el terremoto? ¿En qué circunstancias está usted? Bueno, justo ese día cayó miércoles, que hoy día va a caer, no ha caído martes, miércoles. Yo jueves iba a viajar a Lima, supuestamente. Entonces, como hoy día viene mi hijita temprano, ella venía a lavarme mis Chelly, sí. Viene mi hijita, ella entra por allá nomás por el callejón, entra adentro, en mi cocina me lavaba los platos, todo. Entonces, me dice, yo le digo, Chelly, yo voy a viajar a Lima, a traer unos papeles de tu papá, pero no tengo quien cocine aquí para tu papá. Y los chiquitos, pues, me van a encontrar, le digo, por favor, atiéndeme. Ya me dice, entonces, yo agarro, me siento, pues, y yo dice, ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿a qué hora me atiende? ¿a qué hora me atiende? Ya, señora, espérate un ratito, un ratito. ¿Quiere decir, señora Victoria, usted estaba con una angustia? ¿Ya sentía una angustia usted? Bueno, yo sentía como que algo iba a pasar, iba a pasar algo, ¿no? Se siente, pues, no, pero sí, pero ¿qué va a pasar? Pero para eso, uy, la historia perdió. Y en mis sueños se me perdió ya, como seis días antes se me había perdido mi hijita. Entonces, bueno, yo ya de ahí estoy esperando. Y ella me dice, señora, ya estamos, ya, he salido de ahí, cinco y media casi, he salido. Entonces, salí y me vine caminando, caminando hasta acá que estaban los micros azules, los colegiales estaban viniendo. Entonces, yo agarro, llego a la esquina y estaba una, que me conoce, mi prima, estaba vendiendo pan. Y me dice, ¿te evita qué haces por acá? Le digo, no, que vine a llevar unos papeles, los traía en un sobre de Manila. Y entonces, yo le digo, con esto me voy a ir a Lima mañana. Y, este, ¿cómo se llama? Y vengo y mira, he ido a ver, el micro está vacío. Chiquito, nomás ahí, dice que no sale hasta que llene. ¿A qué hora va a llegar? Leandro también está un poco delicado. Le dije, tengo que irme a hacer su cena. Y me dice, este, agárrate una moto y ándate, pues. Y yo hago su, su, esto de ellos, si no me pesca ya en el, en el chincha. Entonces, yo agarré, ya agarré la moto y me vengo. Me vengo, abro mis puertas y estaba mi esposo sentado acá adentro. Ya. Entonces, este, ya yo dije, este, uy, me ganaste, Leandro. Le digo, sí, me dice, está sentado, tengo hambre, dijo. Entonces, como él tenía la enfermedad, pues, la diabetes, pues, no, tenía bastante hambre. Entonces, le digo, mira, espérame que voy a calentar el caldo. Y el caldo te va a traer primero, después te traigo el segundo. Ya me voy a mi cocina a ver qué queda al fondo, ¿no? Este, entonces, este, yo, este, me fui a calentar, ¿no? Me fui con mi mandil, pero para esto me traía mi, mi bolsa de pastilla, porque yo soy hipertensa y tenía que ir y llevar. Y Michelle, y yo decía, Michelle, Michelle, Michelle. Entonces, mi hijo sale de dentro, este, el meri. Entonces, me dice, mamá, tranquila, 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 ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Y así decía, hasta que fue, pues, pasando, ¿no? Un ratitito, un ratito, porque yo veía que así hacía la cocina. Entonces, yo agarré, entré, y ahí mismo, este, lo apagué, saqué el piche de ahí, y listo. Me saqué la y vuelta, cuando comienza el más fuerte. Y yo dije, la Chele, Michelle, ya. Me voy a tener, ¿quién la agarré de cine? Dije, este, ven para acá, o bueno, mi mamá, no, nada. Entonces, yo dije, mi hijita, mi hijita, Michelle, y Michelle, y yo decía, Rosita, yo todos los días recuerdo como que se fue ayer. Y yo, yo no quisiera que mis hijos me entierren. Este, voy a enterrar a mis hijos. Y cuando yo iba a traer mi pan, trazando, todo, papacito, le diendo, no me quites a ninguno de mis hijos. Llévame a mis primeros, y no a mis hijos. Y ya, pues, entonces, oye, cuando yo cierro mis ojos, entonces, comienza, pues, el más fuerte, el más fuerte. Y mi esposo que estaba acá, yo decía, tu papá, tu papá, tu papá, ¿dónde está? Y así que, entonces, ya, este, va parando, pero no va parando, va parando, va parando, pero, uy, yo cerré mis ojos y pum, por allá, pum, por acá, pum, por acá, por todo sitio. Donde hizo un montón de, como decían, bastante destrucción aquí en Chincha. Pero cuando yo escucho las noticias, ya, he escuchado, dicen, el terremoto pasó en Pico, Ica. ¿Y Chincha qué? Chincha no pasó nada, no. Aquí hubo bastante muertos, bastante, principalmente mi hijita. Y así como usted, señora Victoria, ¿cuántas madres habrán llorado la muerte de un hijo ese día? Bastante, bastante, porque muerto había bastante por acá, ¿ah? Y eso pasó en el periodo de Lucio Juárez, de Lucio Juárez. Yo dije, bueno, como él, nosotros, mira, Rosita, que me discute Lucio, pero... No me gustó nada de él, que tanto lo apoyé yo con mi hijita, viendo hasta Chincha, cuando pasó campaña, todo, donde él iba, íbamos nosotros. Y no me apoyó, no tuve apoyo de nada, de él. El otro día, como cualquier alcalde, viene yendo, ¿dónde están mi gente, no? Calle por calle, calle por calle, viendo, ¿qué pasó? Nada, nada, muy bien. Y mi hijita, adelante, o sea, acá adelante. ¿Cómo se entera usted? Yo como me entero, como me entero, mira. Y ya, abrieron mi portón, este acá al costado, entonces ahí nos sentábamos, sacaron los muebles, todo afuera, entonces dábamos sentado. Y yo con mi viejo, en la calle, acá. Mi hijita, la gente vive al costado, acá al costado, pero ya ellos sabían que mi hijita ya había muerto. A la hora de que fue las seis y media, ya ella era mi hijo. ¿Qué le cayó una pared? Le cayó, dice, la pared, a mí me dijeron que estaba. Las vigas. Así había caído, echada, pero no. Mi nieto que fue a, el primerito que lo vio, que hace como cuatro o cinco años me lo dijo llorando, me dijo, mamita, mi tía Chele no murió, echada. Y ya estaba parada. La puerta, como era de fierro, la había agarrado acá. Y la viga de ese cemento, acá. Entonces, la de no compro y luego, la paradita estaba, dice, todas sus labios, todo re así. Me imagino, me imagino, pero ese dolor de usted al enterarse. Eso y yo. Mira, era la noche que decía, porque yo lloro, si lloro. No me han hecho nada. 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 Entonces, yo digo, si abro mi vista y veo mi Chele, que está aquí. Y yo no sé cómo yo abro mi vista y ya me iba cuando era así la mamá sobre mi cabello. Una muchacha. Así mismo con su colita, como ella se juega. Ella se fue con su colita marradita. Entonces, estaba ahí vestida y ella estaba vestida con una colisita media, esta marroncita, pero claro, en una pandita marrona. Pero no le dio ese pie. Estaba paradita y ella me agarra y me dice, señora, ¿por qué llora? No llore así, señora, ¿por qué llora? Porque he llorado tanto todo el plato que está usted llorando y ha estado acá. No llores, señora, sí, no llores. Mamacita, mira. No le dio un hijita que para él llore en mente rebota. No llores, señora, no llores, señora. Ella, allá está descansando porque si usted está llorando, ella se iba a llorar así. Ya no le llores, señora. Oye, pero me ha rogado la chica que yo no llore ya. No llores. Ella me dijo, no, señora, no llores. No llores así. Este hijita que ya está descansando, me dijo, ya. Me dijo, ya, ya, a ver, a ver, ¿por qué? Y, 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 está, se viene, sí, y me sobaba mi cabeza, me sobaba mi cerebro, me agarraba, y, 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 y. Una rosita con un, una de esas rosita lluvia, un palito que repartía tres rositas. Eso llevaba nada más cerca. Pero yo no sé por dónde ha pasado ella. Por dónde ha pasado. Y yo estaba por aquí así. Y yo cuando me, ay, donde estaba mi cerebro, y dije, mire, busqué para allá, miraba acá, miraba acá. Nada, nada, nadie había momento, solamente yo por así. Bueno, entonces es un testimonio de vida. Un testimonio de vida que puede ser ella y de ella, o un ángel, o un ángel también. Muy bien, Señora Ventura. Le agradecemos su tiempo y que haya compartido esta historia para conocer un poquito más a Che. Así que le agradezco infinitamente que haya tenido esa experiencia con nosotros. Gracias. Ya, yo también le doy muchas gracias que hayan venido a conversar conmigo, ¿no? A entrevistarme, porque todavía es de Inglavito, pero ya aquí nomás ya, como digo, ¿no? Ahí está mi hijita, la más buena de todas las hijitas. Pero, ¿cómo estarán pasando también la madre hoy día? Yo a todos les digo, es que el estilo es así. Y cada uno tenemos nuestro día, que tenemos que irnos. Así es, gracias. Gracias, Señora. Gracias, Señora. Gracias. Ahí estaba la experiencia de la Señora Victoria Martínez, viuda de Sánchez. Un saludo, Señora Victoria. Usted sabe lo mucho que la queremos. Y nada, ya llegaremos a visitarla, ¿eh? Para que nos prepare los ricos picarones. Pero bueno, es eso. Es aprender a través de estas malas experiencias que hemos tenido en la vida. La vida es un aprendizaje, pero para bien, no para mal. La UGEL Chincha realizó una paraliturgia recordando, bueno, los 16 años del terremoto que remeció la provincia de Chincha. Vamos a ver esta ceremonia eucarística que hizo la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha.